No nos puede perdonar. En realidad, a mí no me perdonen. No me recuerdo de vos. Es diferente. Y bueno, pasaron varios años, ¿no? ¿Te quedan bien? Eres Joaquín, el primo de la señora Elena. Mucho gusto, Joaquín. Gregorio. Hasta donde te llega la vista, hasta ahí es. Todo esto es de la familia. Dale. ¿Cuál es el último día? Cuando vuelva. Sé que ya ni vas a venir. ¿Qué? ¿Me estabas esperando? ¿Qué? Carate. ¡Ale, ale! Salud. Salud.